Música Estamos terminando un ciclo de talleres de educación vial que son parte de nuestro programa Información Usuario. Esto es para enriquecer la relación que uno tiene con la comunidad, sobre todo con los más chicos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos hemos notado que los más chicos, cuando se llevan la información y la educación vial que llega a través de los colegios, transmiten a las familias este mensaje. Entonces es una forma rica y aparte que es enriquecedora. Hemos tenido súper buen feedback de la gente, buen recibimiento y estamos muy contentos y eso nos potencia a seguir y seguir generando actividades para la comunidad. Es un buen aprendizaje para los niños para que tengan conciencia que cuando uno está manejando hay que beber exceso de alcohol. Hay mucho peligro cuando toman alcohol y además es una gran responsabilidad manejar. Fue entretenido porque nunca había hecho esto antes y fue como una nueva experiencia y fue súper entretenido. Hicimos como una cuestión donde teníamos que ir manejando y en estado de piedad y fue bacán. Y una nueva experiencia porque tú pensabas que las cosas estaban como lejos pero estabas al lado de ella y era bacán. Nosotros estamos súper felices de tener que contar con este apoyo como red porque nuestros estudiantes son usuarios de la carretera, de la autopista. Entonces ellos con esta charla, con esta actividad aprenden y también se ponen en el lugar de empatizar también con los conductores. Ya lo ven desde la perspectiva propia como ellos siendo choferes. ¡Gracias!